Buenas hermanos, en el día de hoy les voy a hablar el signo Ofunfundá, que dice el Kimita, dice, pero también eso lo dice en otros órbitos, pero este signo dice Ofunfundá, el Kimita fracasa, que cosa más linda, aquí la persona fue a casa de Oruga, porque la persona estaba atravesando una situación embarazosa y Oruga le hizo el gol, Ofunfundá. Y la persona cuando los mandan a votar el esbo, se les cae el linceo que Oruga le había preparado para que tuviera beneficio y para que le llegara cosa buena, porque Oruga le había predicado a esta persona Ofunfundá. Que trajo con consecuencia que esa moneda, el río, la fue arrastrando. ¿Y a dónde la llevó? Al encuentro del mar. ¿A qué hora llegó la persona allí? Llegó de noche, lo jodió la noche allí y se quedó a dormir arriba de los arrecifos. Por la mañana se le presentó un loco y le dijo, ¿qué tal dormiste? Dice, doña, papá, dormí arriba de los arrecifos, pero dormí bien. ¿Y por qué te cata dormir aquí? Dice, pues, una vez me hice un esbo y me salió un resguardo, era una moneda de 50 centavos. Y entonces, y el río la arrastró y tiene que haber quedado aquí. Y el loco fue ahí abajo y sacó todas las que se le jodió, son estas. Dice, no, no, la mía es esa que está ahí. Y el loco, al ver que era tan noble, tan justo, tan bueno, le dijo, mira, tú coge de la huida de la mata, de la mata huida aquella, y coge de la parte derecha y pide tres deseos que se te van a conceder, efectivamente. Pero que al lado de Ejo Fulfundar vivía una persona envidiosa. Y le dijo, compadre, mira con la casa que tú tienes, mira como ustedes han prosperado. ¿Qué tú hiciste? Dice, yo fui a casa de Urula, y Urula me hizo el esbo, una moneda que se me cayó, y fue para la mar y cuando salió a la mar, imagínate, y se me presentó loco, aunque sea, bueno, va. Entonces, vamos a parar ahí y vamos a interpretar un poquito. Estamos hablando de un resguardo que tiene una espiritualidad que tiene que ver con el encuentro del río y el mar. Es decir, que a ese resguardo, en este caso, que era una moneda de 50 centavos, hay que lavarla con agua del río y agua del mar. Porque hay gente que no interpreta en esto, no estaba en el agua, no se le cayó en el agua, se cayó en el río. Y fue rodando hasta que llegó a los locos, a las profundidades del mar. Y entonces, es que llevaba esa moneda, llevaba esa espiritualidad. Es decir, que vamos a montar el hincheo sainete, entonces vamos a hacerle un canto de Oshun, o una llamada a Oshun, y vamos a hacerle la llamada a Olocun, que estamos montando el teléfono, para que exista la espiritualidad de Oshun y de Olocun. ¿Ya entendieron, mis hermanos? Esa es una forma muy modesta de interpretar. ¿Qué trajo con consecuencia? ¿Para dónde fue el envo? Para Oshun, para que Oshun llevara el mensaje aquí, a Olof, y Olof a través de Oshun, mandara qué, mandara ese beneficio, esa cosa. ¿Y cuál era el beneficio? Que el hombre llegó a una mata de huida, y empezó a pedirle, y pidió tres de ser como lo había dicho, Olof. Entonces hay que ver qué pasa con Olof. ¿Qué pasa con Oshun? Que tiene que bañarse la persona con agua de Olof, con agua de Oshun. Oshun, ¿qué es lo que le falta? Déjame verla. Olof le falta alguna herramienta, le falta alguna pieza. Oshun, la tengo, y a lo mejor está vacía. O bueno, tenemos que ponerle un vasito de agua a Oshun, y entonces con ese vasito de agua bañarme. Porque dice que va a venir beneficio. Pero lo tenemos que ver. Porque Olof, cuando le prepara el rejuardo a la persona, era para que tuviera beneficio. Entonces, se dan cuenta que Olof lo que da es beneficio. Usted tiene un problema judicial, y Olof le hace una obra. Olof, si usted no es culpable, no tiene por qué ir presidiendo a Olof. Lo saca de ese problema de justicia que tiene. Eso es lo que hace Olof. No como ahora una tona de gente que cogen y le meten, yo tengo Oshun, y te meto Oshun, y te meto Oshun. Oshun, nada. Porque Oshun, que lleva. Yo lo que quiero es que alguien me diga a mí, en el secreto que está dentro de la tinajita, que va a ser allá, que cosa hay allá adentro. Yo quiero que alguien me diga, ¿y cuál es la firma que se pone allá adentro? En Olof, en Arduba. Sí, porque estamos llenos. Y entonces, ¿qué sucede? Le meten miedo. ¿Qué te dan? Bueno, yo loco, pero mira, no tiene manatí, no tiene que ser. Entonces, ¿qué Olof tengo ahí? No tiene algo. Entonces, yo no lo puedo tener todo. ¿Cómo te monté o loco? Tato. Tato, Tita. Tato. Tato.